La edad media es una época de la historia en la que todo el mundo era medio. Ni muy alto, ni muy bajo, ni muy gordo, ni muy flaco, ni muy rico, ni muy pobre. O sea, ni fue ni fue. La edad media es una época de la historia en la que todo el mundo era medio. Ni muy alto, ni muy bajo, ni muy bajo. La edad media es una época de la historia. La edad media es una época de la historia en la que todo el mundo era medio. La edad media es una época de la historia en la que todo el mundo era medio. La edad media es una época de la historia en la que todo el mundo era medio. La edad media es una época de la historia en la que todo el mundo era medio. Al principio me dieron muchas ganas de llorar. Hola. Se me pasaron y me entraron en la...